Llegó el sabor de su conza Marco Flores Y la querece Ahí te valeo Y que arrepumen el cerro del muerto Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y que fuera de arrepumen Mi camarada de Oropel Se lo di a mi prenda mala Para que juegue con él Allá por la madrugada Hay como retumba y suena Hay como retumba y suena Retumba y va retumbando Retumba y va retumbando Mi casca verde en la arena Hay que bajar la paz Y que salga hasta el distrito federal De México Para el mundo Su compa Marcos Lórez